Hey, bella mujer, acércate otra vez como la primera vez Y no dejes que el frío entre tus pies a las puertas del hotel En el piso 4B, acércate y bésame Acércate, acércate Bésame al amanecer como si tu alma no pensara No olvidara que el reloj no para Vámonos a la playa Y tomemos una piña colada Y es que todo esto no para Hasta que la noche nos bese la cama Vámonos a la playa Y tomemos hasta que el sol se caiga Y la noche nos atrapa Con destellos de luces en la cama Toda la noche hoy pensé tu voz Y el mar solo tocó Y la luna nos observó Y nos besó Y nos unió Ay, amor, nos tocó Y nos besó Bésame al amanecer Bésame al amanecer Como si tu alma no pensara No olvidara Que el reloj no para Vámonos a la playa Vámonos a la playa Y tomemos una piña colada Y es que todo esto no para Hasta que la noche nos bese la cama Vámonos a la playa Y tomemos hasta que el sol se caiga Y la noche nos atrapa Con destellos de luces en la cama Vámonos a la playa Vámonos a la playa Enfield 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 La playa Enfield Enfield Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.